Pues deja huella, claro, es evidente. Bueno, asunto del que sin lugar a dudas seguiremos hablando en los próximos días. Antes de despedirnos, un asunto más que queremos contarles. Continúa la cruzada en contra de la fiesta nacional que han iniciado los podemitas y los socialistas después de las elecciones del pasado 24 de mayo. En esta ocasión se trata del ayuntamiento de Aldaya, en Valencia, que está gobernado por el Partido Socialista del País Valenciano y ha organizado un referéndum local en el que el 54,62% de la población ha votado no a los toros, frente a un 43% que sí dice estar a favor. Por lo que tanto el ayuntamiento ha decidido suprimirlos en las próximas fiestas patronales. De los 23.000 vecinos con derecho a voto, en la consulta popular ha votado apenas el 13%, es decir, apenas 3.297 vecinos, algunos de los cuales han votado en blanco o nulo. ¿Qué les parece esta cruzada que hay, esta moda que se ha puesto de estar en contra de los toros y tal? Y las imágenes que estamos mostrando son simplemente las de un toro embolado, que no necesariamente se refiere a la fiesta nacional, sino a los toros en general. Hombre, al toro este se le ve bastante enfadado, porque si llevas cuernos que encima te los iluminen, pues parece una cosa bastante desagradable. Con fuego. Bueno, yo creo que los animalistas...